Hola mis, ¿cómo estáis? Esta semana vamos a hacer una pulsera con imperdibles, así que los materiales que vamos a usar, pues está claro que van a ser imperdibles. Vamos a tomar un botón para el cierre de la pulsera. Vamos a necesitar también cuerda de hilo encerado y nada, y unas tijeras. Y para que la pulsera esté bonita, pues vamos a usar unas bolitas para ir haciendo la pulsera. Entonces, el primer paso que tenemos que dar es abrir el imperdible y en la parte que se queda abierta, sería este lado, lo llenamos de bolitas. Mirad, así quedaría el imperdible lleno. Y ahora lo que tenemos que hacer es unos 30 imperdibles más o menos. Yo me quedo haciéndolo y ahora os cuento el siguiente paso. Una vez que tenemos los imperdibles con las bolitas dentro, tomamos la cuerda de hilo encerado o cola de ratón, también nos vale. Y tenemos que tomar un hilo doble. Lo que vamos a hacer es cortar a una medida que sea como el ancho de nuestra mano. Y un poquito más. Veis que hay un poquito más. Cortaríamos por aquí. Y le vamos a hacer un nudo a uno de los extremos, al que no está cortado. Y tomaremos nuestro botón para ver que sea el ancho, que el botón cabe, pero que tampoco quede muy flojo. Y una vez que hemos hecho este nudo, ya solo tenemos que pasar el clip. Mirad, lo vamos a pasar la cuerda por este agujerito y por la parte de arriba también. Una vez que hemos pasado el clip por la cuerda, lo que vamos a hacer es, con unos alicates de bisutería, lo vamos a cerrar un poquito más, para que no se nos escape ni se nos mueva. Vale, pues tenemos el clip ya enganchado a la cuerda y entonces, una vez que ya tenga todo lleno, os lo vuelvo a enseñar. Pues mirad, yo ya he terminado de hacer mi pulsera. Como veis, están todos los clips enganchados, con todas las bolitas, el botón y el nudito, para que ya lo podamos poner y quitar todas las veces que queramos. Pues nada, que os espero para hacer esta pulsera tan bonita. Cuando queráis, pasaros por el animarte, que allí estaremos para enseñaros. Un besito, adiós.